Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de axiología, de hecho es uno de los temas más interesantes porque de alguna manera nos permite abordar problemáticas que obviamente tienen su campo de ser en nuestro tiempo, pero también porque nos permite ver algunos problemas que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, sabemos que la axiología es esta disciplina filosófica que se encarga de problematizar y de especular y formular teorías respecto al problema del valor, ¿sí? Digamos que el valor es el problema principal en este caso y obviamente surgen algunas preguntas de manera inmediata como puede ser, ¿qué es el valor? ¿Tienen valor las cosas porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? En otras palabras, ¿nosotros construimos el valor o el valor es parte del objeto? ¿No? Diríamos que este es el gran problema y la gran empresa de la axiología, pero no descuidemos que si la axiología se encarga de estudiar distintos tipos de valores, uno podría decirse, pero profe, entonces otras disciplinas que hablan de valores, disciplinas filosóficas que hablan de valores, ¿podrían pensarse como también incluidas dentro de la axiología? Sí, de hecho sí, hasta cierto punto, pero vamos a entender una diferencia primero. Hola, David, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Pensemos, pues, ¿no? Por ejemplo, así, si la axiología se encarga del problema del valor, ¿no? Uno diría, pero profe, la ética también es un campo que analiza valoraciones, ¿no? O sea, juega con los valores propiamente éticos. Y así, por ejemplo, podría ser la estética también, ¿no? Profe, valores que están relacionados como lo bello, lo sublime, ¿no? Con la estética. Y de hecho, y de hecho, hay algo de cierto en eso, pero la diferencia es que la axiología problematiza el valor en general. ¿Y cómo es que este valor se logra construir? En cambio, yo diría que la ética y la estética, ¿sí? Que son también problematizan valores, yo diría que los problematizan de manera distinta, más que apelar a la naturaleza del valor en general, apelan a la naturaleza de un valor en específico. Así, por ejemplo, en el caso de la ética, que es ser bueno, ¿no es cierto? ¿Y cómo se fundamenta el ser bueno? Desde la praxis humana. Porque recordemos que la ética está relacionada directamente con la praxis humana, ¿no? Y en la estética pasaría de manera similar, ¿no? Entonces, yo considero que hay esta diferencia, y a pesar de que podemos decir que la estética y la ética están como que dentro del campo axiológico, la problemática es distinta, ¿bien? Así que tómenlo en cuenta y pues no lo pierdan, ¿no? No lo pierdan de vista. Entonces, obviamente, para que... Hola, Maricela, buenas tardes. Obviamente, para que haya valores, tenemos que hablar del acto valorativo. ¿Cómo surge el acto valorativo? Bueno, principalmente de la interacción de dos elementos que son el sujeto y el objeto. Siendo que el sujeto es el que, ¿no es cierto? Es el agente racional, el ser humano, la persona, perdón. Ah, yo me los quería dejar solos. Bien, les decía, el sujeto que está frente a un objeto, ¿no es cierto? Y del cual se resalta una propiedad o cualidad sobre la que se hará el juicio. Entonces, en la viñeta que tenemos ahí, en la viñeta, está Mafalda, ¿no es cierto? El sujeto con el objeto, que es el mundo, ¿no? Se ha entendido referencialmente a través de este globo. Y dice, el mundo está enfermo, ¿no? ¿Cuál es la cualidad que se está resaltando acá? ¿Cuál es la cualidad del mundo? Bueno, probablemente tenga que ver con una cualidad quizás social, quizás ecológica, ¿no? Lo más probable, ¿no? Y el juicio va en ese sentido hacia una valoración negativa. Entonces, ahí tenemos, cualidad, que se supone, es algo que tiene el objeto que yo estoy tratando de valorar. Y el juicio, que en sí mismo expresa la valoración que yo estoy dando, ¿no? En este caso, negativa. Y esto nos lleva a pensar algo. Nos lleva a entender que existen tipos de juicio, ¿no? El acto valorativo nos lleva a hacer juicios de valor. Pero, ojo, que no toda experiencia nos lleva a hacer juicios de valor. A veces podemos hacer juicios de ser ontológicos u otro tipo de juicios. La principal diferencia es que en el juicio de valor nosotros, nuevamente, vamos a las cualidades, ¿no? Entonces calificamos fenómenos, acciones, lugares, personas, cosas, como dice acá. O quizás también valoramos otros pensamientos u otros juicios, para decirlo de cierta manera. Y los juicios de ser, se supone que revelan, efectivamente, cómo son las cosas. Entonces, en los ejemplos que tenemos queda más que claro, ¿no? La escuela de filosofía está dentro de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Esto es comprobable, diríamos, hasta cierto punto, ¿no? Mientras que lo otro es una calificación. La escuela de filosofía es la mejor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Y en este caso, recuerda, hay una valoración positiva. Entonces, como estoy calificando una cualidad, entonces, de alguna manera ya puedo terminar por decir que es un juicio de valor o un juicio axiológico, ¿sí? Entonces, recordemos, pues, este detalle, ¿no es cierto? Que es muy importante diferenciar un juicio axiológico de un juicio ontológico. ¿Y por qué es importante? No solamente porque te pueda venir en un ejercicio, sino porque, pensándolo bien, cuando tú detectas un juicio de valor, tienes la posibilidad de enunciar eso. No, espera, tú estás haciendo un juicio de valor y no una afirmación concreta sobre algo. Y si ya estamos haciendo juicios de valor, entonces estamos en un campo distinto al de la afirmación directa de las cosas, ¿no? Por ejemplo, la lógica, la ciencia, tratan de estar del lado de los juicios ontológicos y no de los juicios axiológicos. Ahora, hagamos un pequeño ejercicio. Bueno, no he podido enumerarlo, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que yo lo he enumerado, ¿sí? Uno, el Congreso está infestado por la corrupción. Dos, todos los hombres son iguales. Tres, la democracia no sirve para nuestro país. Cuatro, el monstruito debería ser el plato bandera del Perú. Y cinco, escuchamos y de clase que eleva nuestra conciencia. Yo quiero que ustedes analicen con la numeración que les he dado, obviamente, entonces la ordinaria, de arriba hacia abajo, de uno al cinco, y me digan cuáles son juicios axiológicos. Si gustan, pueden ponerlo en el chat público, ¿no es cierto? No necesitan decir son juicios axiológicos, simplemente pongan uno, tres, cinco, por ejemplo, ¿no? Los que ustedes consideren juicios axiológicos. Piénsenlo con un poco de cuidado, ¿no? Los otros podrían ser juicios axiológicos, podrían haber juicios que quizás no sean alguno de los dos, ¿no? Claro, si gustan lo pueden compartir en el chat público. Gracias, Valentina. Así como Valentina, ¿no? Si no, claro, no pueden hacerlo, pueden tenerlo para ustedes mismos y ya luego lo comprobaron con nuestra revisión. Bien. En el primer caso, cuando nosotros tenemos este enunciado que dice, el Congreso está infestado por la corrupción, no diría, profe, pero es de alguna manera un juicio ontológico, ¿no? Porque pensándolo bien, se me está diciendo algo, o se me está revelando un hecho, ¿no? Respecto del Congreso, ¿no? O sea, se me está diciendo algo cierto. Alguien podría pensarlo así. Pero hay que tener cuidado con estos detalles. Más allá de que se pueda comprobar o no, ¿bien? Hay que recordar que tiene que haber una calificación. Y acá el juicio valorativo existe mínimamente, pero existe, ¿sí? Por ejemplo, dice, el Congreso está infestado por la corrupción. No es lo mismo que decir existen congresistas corruptos o existen muchos congresistas corruptos. En este caso yo estoy usando el término infestado. E infestado tiene una connotación negativa, ¿no es cierto? Se infesta un organismo o se infesta alguna población cuando hablamos de una enfermedad, de un virus, ¿no es cierto? O quizás de algún mal hábito, ¿no? También podría ser. Entonces, hablar de infestado por la corrupción ya tiene una carga negativa. En otras palabras, ¿hay un juicio axiológico? Sí, pero está un poco escondido, como ustedes pueden ver. En el segundo caso, yo creo que habría que ver, en nuestro segundo enunciado o juicio, habría que ver a qué se está haciendo referencia. Porque, por ejemplo, hay versiones interpretativas acá, ¿no? Yo puedo decir, todos los hombres son iguales. Quizás pueda tener una connotación negativa, como se le suele dar acá en nuestro territorio cultural, para decirlo de cierta manera, como que todos los hombres son malos, son mentirosos, una basura, no por qué, ya no, ya, bueno, lo que sea. En ese sentido, hay un juicio axiológico inevitable, ¿no es cierto? Pero en otro sentido, si dices, todos los hombres son iguales, en el sentido de, efectivamente, todas las personas somos iguales, así es, en el sentido que Valentina lo entendió, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, la pregunta es, ¿hay un juicio axiológico? También. Podría entenderse que también hay un juicio axiológico por ahí. Pero, como puedes ver, puede ir a un sentido o a otro, al positivo o al negativo, y esto lo vamos a ver en un momento que es una característica de los valores, ¿bien? Decir que la democracia no sirve para nuestro país es prácticamente decir que no es lo mejor para nuestro país. Y recuerda, esto es una clave, siempre que hablemos de mejor o peor, ya hay una valoración. Entonces, este es definitivamente un juicio valorativo. El monstruito debería ser el plato bandera de nuestro país. Claro, ¿recuerdan nuestra clase de argumentación? Esto debería ser considerado una tesis, faltaría demostrar por qué, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se está diciendo acá o se está resaltando una cualidad del monstruito? ¿Coinciden como yo que el monstruito es una delicia? ¿Sí? Profecía es una delicia, es espectacular. No me encanta el chifo, el pueblo ahora sí lo juntaron, o sea, ¿a qué mente genial se le ocurrió eso, no? Juntar las dos mejores cosas que existen en la vida culinaria del país. Bueno, en este caso, el monstruito debería ser el plato bandera de nuestro país. Uno puede saber que se presupone que el monstruito debe ser muy singular, muy especial para llamarlo al plato bandera o para proponerlo como plato bandera. Pero en este caso no se está mostrando la cualidad que se quiere resaltar. ¿Sí? Además, no estoy diciendo que sea necesariamente, ¿no es cierto?, necesariamente lo mejor en algo. ¿Bien? Yo te lo estoy ofreciendo como el plato bandera, pero ahora te estoy diciendo en qué es lo mejor. ¿No? Por ejemplo, en el caso del denunciado anterior, digo, la democracia no era lo mejor, pero está claro que es en materia política. En el caso del monstruito yo necesito más datos para saber por qué. Entonces, yo creo que si bien acá hay un juicio axiológico, es muy, pero muy bajo. ¿Sí? Es muy bajo. Recuerden, tenemos que tener la cualidad bien clara. Escuchar música eleva nuestra conciencia. Bueno, en este caso nuevamente tenemos, podríamos llegar a tener un problema. Porque de todas maneras no me dice qué es lo que se está valorando de la música clásica. Sus efectos, bueno, pero ¿cómo son esos efectos? ¿Qué cualidad tienen esos efectos? Bueno, entonces yo por eso creo que entre la 4 todavía la podríamos aceptar, pero la 5 ya no tanto. Ahora, dicho sea de paso, no necesariamente vas a tener enunciados así para determinar si son valorativos o no. Más bien yo te diría que generalmente los juicios axiológicos son muy fáciles de detectar. Estos son, para decirlo de cierta manera, casos ya complicados, ¿no? Para podernos a especular un poco sobre cómo a veces no podemos encontrar o determinar todo un juicio, pero no necesariamente porque no seamos capaces, sino por el hecho de que hay juicios que son complicados, porque se mueven a término medio entre los juicios de ser y los juicios de valor. ¿Bien? Eso como un pequeño ejercicio, ¿no? Bien, entonces ahora hablemos pues del valor mismo y de las características del valor, ¿no? Si el valor es eso que hace, como dice acá, estimables o rechazables los objetos, hechos, acciones, personas, ideas, lugares, fenómenos, lo que sea, tiene que tener unas características el valor. Y el valor que nosotros asignamos a las cosas, ¿no es cierto? O que enunciamos de las cosas, porque están las dos posibilidades, tienen características específicas. Por ejemplo, es muy difícil que alguien pueda encontrar un valor que no tenga su contrario. ¿Bien? Más bien podríamos decir que todo valor suele tener un contrario. Por ejemplo, si llegamos a decir... A ver, voy a tratar, ¿verdad? En unos pocos segundos, tratar de imaginar un valor que parezca no tener un contrario. A ver, voy a hacerlo de verdad. Y ustedes quizás también podrían hacerlo. ¿Bien? Por ahí, de pronto, alguien me podría decir, profe, de repente, un valor nuevo, un valor totalmente construido. De repente, a ese podría no darle un contrario. La residencia, profe, de repente no tienen más o menos, ¿no? De repente es difícil encontrarle un contrario, o pareciera, pero una vez que lo piensas con claridad, uno podría decir, el egoísmo es una forma, o el hiperinvalismo, el atomismo es una forma de no aceptar la residencia. Bueno, por ahí podría estar. En otras palabras, por mucho que uno imagine, es difícil encontrar un valor que no tenga su contrario. Más bien, yo diría que lo común es encontrarle un contrario de toda valoración. Así si yo digo que algo es útil, inmediatamente puedo decir que también cabe la posibilidad de que sea inútil, ¿no? Así cuando yo digo que algo es saludable, inmediatamente también sé que existirá algo perjudicial. En otras palabras, toda valoración tiene su contrario, ¿sí? Eso es lo que nos trata de resaltar la polaridad. Hay una relación entre valoraciones que se mueven de positivo a negativo, podríamos decir. Pero no solamente eso, sino que si nos fijamos en una sola valoración, sea positiva, sea negativa, siempre hay gradualidad. Así yo puedo decir que alguien es bueno y que a la vez es muy bueno en algo, ¿no es cierto? Entonces alguien podría decir, profe, tal futbolista peruano es bueno. Sí, pero a ver si lo comparamos con Messi. Ah, no, profe, ya Messi es muy bueno, ¿no? O Cristiano Ronaldo, quien sea. O de repente malo, ¿no? También puede decir, oye, ese se pasó de malo, ¿no es cierto? Pero no, el otro es peor todavía. Entonces hay una gradación, hay una intensidad y lo mismo que aplica para polaridad. Incluso cuando imaginamos los valores más extraños, ¿no es cierto? O los que tú creas que puedas inventar, te vas a dar cuenta que también debería existir una gradación porque es la naturaleza de los valores, el que tengan una intensidad, ¿no es cierto? Que sea más o menos algo. Además, también debemos de reconocer que existe una jerarquía, pero esto ya no solamente en la relación de un valor con otro, sino en la relación de dos o más valores, ¿no? Generalmente más de dos valores. ¿Y cómo se siente esto de la jerarquía? Cuando en el campo de una vida, ¿sí? O sea, en la experiencia vital de una persona, mejor dicho, esta persona tiene una serie de valoraciones que para él son o para ella son importantes. Y después de un tiempo puede darse cuenta de que algunas de ellas adquieren mayor importancia en algunas circunstancias y en general para su vida también podría tratar de dar un marco general donde haya un esclarecimiento de cuáles son valores más importantes. Lo pongo en un ejemplo. Imaginemos el momento cuando ustedes tenían clases presenciales, ya sea en el colegio, ya sea que ya hayas tenido alguna experiencia preuniversitaria, ya sea que ya tengas tus cinco, tus seis pre, lo que sea. Entonces, ¿ya viste que podemos saber que hay personas que tienen, no, no, sin que se ofendan, ¿no? Ya viste que hay personas que prefieren al receso quedarse en el salón, ¿no es cierto? En cambio hay otras personas que ni bien suena la campana de receso huyen, ¿no es cierto? Despavoridos del salón. Y ahí hay una serie de valoraciones distintas. Está el que saque el celular, ¿no es cierto? Y uno mismo empieza a responder todos sus whatsapps, todo lo que se le escribe por las distintas redes sociales. También cabe la posibilidad de que salga a interactuar con los amigos, ¿no es cierto? Están las personas que ni bien suena la campana de receso de recreo salen volando al baño, ¿no es cierto? Y no siempre por alguna urgencia, ¿no? También por ahí se arreglan el cabello, se lavan la cara, ¿no? Tienen una preocupación por su estética bastante alta. O están las personas que, claro, como Maricielo, que van por comida, ¿no es cierto? Creo que la mayoría pensamos básicamente en eso. Bueno, eso no suena tan bien, ¿no? Pero bueno, yo pienso mucho en comida. Entonces, eso, ¿no? O sea, el hecho de que no todos valoramos lo mismo y le damos un orden distinto. ¿De qué depende eso? De distintos factores, factores biológicos, factores de hábitos, ¿no es cierto? Y entonces, si yo comparo, yo diría, de pronto el que atiende más a sus redes sociales y sale a hablar con los amigos, le da una mayor valoración, perdón, tiene en más alta estima los valores relacionados con lo social, ¿no es cierto? O de repente la persona que va al baño, de repente una cuestión estética, el que se queda a comer una cuestión más vital, ¿no es cierto? Relacionado con su salud, o simplemente con los placeres sensoriales de degustar algo delicioso, o simplemente acallar la tripa. El que se queda en el salón, de repente valora más su calma que cualquier otra cosa, mucha bulla fuera, profe. O de repente mi ex está por ahí, no me lo quiero cruzar, no tan bien, es una cuestión de buscar la calma, ¿no? Entonces, como tú te puedes dar cuenta, cuando relacionamos valores, es normal que algunos adquieran mayor importancia, a veces en circunstancias, a veces en toda una etapa de nuestra vida, pero lo curioso es que una jerarquía muy difícilmente se mantiene a lo largo de toda una historia vital, salvo que sea una historia vital muy corta, ¿no? Porque nuestras valoraciones cambian con el tiempo. Si no piensa, ¿no es cierto? De niño, ¿qué te ofrecían? ¿Qué te ofrecen ahora para engreírte? ¿Qué te ofrecerán más adelante para engreírte? ¿No es cierto? Y eso ya un poco que ya lo sabes, porque ya te estás imaginando qué vas a hacer cuando tengas mayores libertades, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la idea. Miren, son tres características que suelen tener el valor y que nosotros podríamos encontrar cuando empezamos a revisar esto que se ha dado, podemos llamar la clasificación de los valores, ¿no? De hecho, esta clasificación que les ofrezco de los valores no es una clasificación demasiado sesuda, ¿no? No hay que pensarlo demasiado para darse cuenta de que se pueden agrupar los valores de esta manera. Pero bueno, para hacer una breve explicación de lo que vemos, si tenemos valores que nos hablen de utilidad, de lo bueno, perdón, de lo barato, de lo caro, de lo inútil, de lo provechoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se habla de buenas inversiones, obviamente estamos dentro de las valoraciones económicas, ¿sí? Hablar positivamente del ahorro es también una valoración económica hasta cierto punto, ¿no? Pero recordemos que lo principal es la utilidad, ¿sí? La utilidad. También tenemos valoraciones éticas, ¿no es cierto? Para usar esta categoría o esta característica de polarización entre lo bueno y lo malo, lo honesto y lo deshonesto, lo, eh, la buena, perdón, ¿cómo podría decirlo? La pureza del alma, lo que tú quieras, ¿no? Entonces ahí está, todo eso entraría dentro de los valores éticos, que como te he dicho, pueden generar sus propios problemas dentro de un campo que es a mala ética y para el cual vamos a tener tiempo de hablar, ¿no? Tengo dos semanas para hablar de ética, si no me equivoco. Entonces eso está, eso está, pues, preciso para desarrollarlo con más calma. También tenemos los valores estéticos relacionados con la belleza, la fealdad, quien ha escrito mucho sobre esto es el pensador italiano Humberto Eco, ¿no? Con su historia de la belleza, su historia de la fealdad, ¿no? Lo sublime, lo ridículo, todo eso también entra dentro de las valoraciones estéticas y que dicho sea de paso es uno de los campos de valoraciones que más se ha extendido en nuestra época, ¿no? Ya lo advirtieron filósofos como Javier cuando hablaban de la época de la imagen, ¿no? Poco a poco la imagen va a cobrar más importancia a las apariencias y, pues bueno, eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día nadie se compra una montura de lentes sin antes pensar si va con su rostro, con su estilo, con lo que quiere proyectar, ¿no es cierto? O de pronto, ¿no? Cuando subimos una foto con Instagram, no subimos la primera foto que nos tomamos, ¿no es cierto? O a WhatsApp o a Facebook, lo que sea, ¿no? No subimos la primera foto, sino que por ahí que se puede escoger una mejor foto, una vez escogida se pueden hacer algunos arreglos, los filtros que te hacen ver papacitos, ¿no es cierto? Mamacita, ahí está, con los cuales engañas a la gente, ahí está, juicios estéticos. Las valoraciones estéticas, digamos, han ganado mucha importancia hoy en día, ¿no? Y de hecho, esto es algo de lo cual voy a hablar en un momento. Podemos ver cómo también el cruce de los grupos de valores muchas veces puede tener efectos negativos también. Es bueno que se junten, que se unan para pensar la relación entre ellos, pero cuando uno ya invade el otro campo, en algunas materias es peligroso. Bueno, tenemos también los valores religiosos, ¿no es cierto? Claro, acá se menciona la santidad, pero yo creo que la espiritualidad en general debería ser uno de los valores más importantes para los religiosos. También en un sentido más estricto para ciertas religiones sería lo divino, lo diabólico, lo sacrílego, lo santo, lo profano, ¿no? Todas esas son valoraciones religiosas, ¿no? Las valoraciones sociales que algunas están muy cerca de las éticas, ¿no? Porque después de todo la ética tiene que ver con la conducta y la conducta es básicamente ordenada y pensada desde lo social. Entonces, en cuanto a hechos sociales podríamos mencionar, pues, la solidaridad, la justicia, la reciprocidad, ¿no? La integración, la interculturalidad, bueno, eso está dentro de las valoraciones sociales, ¿no? Los valores teóricos quizás sean de los que a veces, sean de los que más veces se pierde de vista, ¿no? Pero nosotros también tenemos valoraciones teóricas. Cuando, por ejemplo, decimos, oye, esta persona me parece que es más aguda, más crítica, bueno, eso es una valoración teórica. Cuando leemos algo o escuchamos la explicación de un profesor o una profesora y nos parece que de alguna manera esta explicación es mejor que alguna otra que hemos escuchado en algún momento en nuestra vida, pues, entonces también decimos lo mismo, ¿no? Bueno, hay una diferencia en cuanto al grado de claridad de una explicación en el orden del conocimiento. Entonces, en ese caso hablamos de valoraciones teóricas. La ciencia lo hemos visto, ¿no es cierto? Desde la lógica, el concepto de validez, invalidez, también es una valoración. ¿Qué tan veraz, qué tan duraderas son las teorías científicas? También son valoraciones, como te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces, hay valoraciones teóricas. Y obviamente también tenemos las valoraciones sensoriales y vitales, donde las sensoriales prácticamente están reducidas a lo que nos producen los sentidos y así podemos decir que algo huele muy bien, decimos que es un aroma, ¿no es cierto?, que hay un olor pestilente. También podemos decir que es algo agradable al tacto, al gusto, lo sabroso, lo delicioso. El dolor es sensorial también, ¿no es cierto? El placer también es sensorial. Y obviamente también podríamos hablar de los valores vitales en la medida en que en que algunos, algunas cualidades entran en relación con nuestra vida de manera directa, ya sea para fortalecerla, disminuirla, lo que sea. Entonces hablamos de lo fuerte, lo saludable, lo perjudicial, pernicioso, nocivo, ¿no? Esas cuestiones, ¿no? Lo nutritivo también entraría acá, ¿no? Los valores vitales. Ahora, quiero que hagamos unas pequeñas observaciones, ¿no? Lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Bueno, se los voy a presentar a través de un meme, ¿no? Ustedes saben lo que es el test de Péctel. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? El test de Péctel nació porque una famosa escritora de historietas, que se apigaba Péctel precisamente, consideró que una obra, ¿no es cierto? O mejor dicho, una... bueno, sí, una obra artística, básicamente, o una creación literaria, para ser considerada que escapaba de los cánones de la discriminación y la marginación, tenía que cumplir con algunas características, como por ejemplo, que aparezcan personajes femeninos, que tengan un nombre propio, por lo menos que un personaje, uno de los personajes más importantes sea una mujer, que evidencien problemas netamente femeninos, ¿no? Y bueno, todo esto estaba, pues, en la línea de la lucha contra una cultura y una sociedad machista, ¿no? Pero hoy en día, el test de Péctel se ha vuelto casi una imposición, ¿no? Entonces, al punto de que si un autor no considera la participación de la mujer en cierta medida, pues, uy, de cierta forma también, ¿no? No solamente como un objeto, sino como una participación de personas, se empieza a considerar una mala obra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el cruce de la estética, ¿no es cierto?, con la ética, o los valores sociales, las valoraciones sociales. Por ejemplo, ¿no? A propósito de lo que dice el meme, ¿no? Las películas deberían ser más diversas a partir de ahora si deben ser nominados, si desean ser nominados a mejor película, que es lo que ha implementado ahora los Oscars, ¿no? Han puesto unos requisitos mínimos para que sean nominados a mejor película. Entonces, uno diría, o sea, que no puede ser una buena película, por ejemplo, alguna película que me hable de una persona que por ahí, ¿no es cierto?, sea el único actor y que, no sé, pues, no se me ocurre ahora una trama, pero de repente a lo fragmentado, ¿no? Que sea alguien con muchas personalidades y que todos los que los rodean solo se vean como objetos. Pero de repente ese planteamiento tiene alguna cuestión estética que se está tratando de resaltar. Y la pregunta que todos podríamos hacernos es entonces, ¿acaso está bien que la ética limite o lo políticamente correcto limite la libertad creativa? Bueno, de alguna manera podemos presentar, ¿no es cierto?, una discusión interesante al respecto, quizás cuando hablamos ya más adelante de problemas éticos, ¿no? Por ejemplo, el Joker, ¿no? Podría ser... Aunque algunos dirían, bueno, por una cuestión racial sí se incluyen algunos, ¿no? Y bueno, ahora hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que ustedes me ayuden a construir valores, ¿sí? Pero no me refiero a construirlos de la nada, sino a darle valores a un tipo de persona, ¿sí? Tomemos la imagen del emprendedor, estas personas que te dicen ser tu propio jefe, ser dueño de tu vida, manejar tus horarios, ¿no es cierto?, ser líder. Ya bueno, esas personas, ¿no? ¿Qué tipo de valoraciones suelen tener? Ya, libertad económica, en ese sentido hay valoraciones económicas muy fuertes en ellos, ¿no es cierto? Y ojo que para ellos el círculo de valoraciones económicas repercute sobre otros círculos, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cuáles son esos otros círculos, no? O sea, ya, tienen valoraciones económicas. ¿Y sus valoraciones económicas sobre qué repercute? Porque tienen toda una manera de ver la vida y por tanto tienen toda una manera de ordenar o hacer una jerarquía de sus valores. Ya, podríamos decir que la económica es la principal. ¿Cuáles otras podríamos encontrar de la clasificación de valores que hemos vivido? Sí, las valoraciones sociales. Tienes toda la razón, Valentina. ¿Y por qué? Por el hecho de que cuando nosotros hablamos de valores económicos, de alguna manera hay una relación con la sociedad y cómo nos comportamos dentro de ella para conseguir estas cosas que nosotros estimamos a bien económicamente hablando, ¿no? En otras palabras, llevándolo ya al ejemplo más preciso, por ejemplo, el que se considera un emprendedor ve a las personas como un objeto, todo, ¿no es cierto? Ve a la mayoría de personas como objetos de su éxito, ¿no? O como medios para alcanzar el éxito también, pero son objetos, ¿no? Obviamente Kant estaría horrorizado con esto, ¿no? Porque para Kant las personas tienen que ser tratadas como fines de sí mismas y nunca solo como un medio. O sea, pueden ser tratadas como un medio momentáneamente, pero nunca solo como eso, ¿no? Como cuando, por ejemplo, le pides a alguien que te ayude con algo. No es que lo estés tratando con un objeto, sino que en este momento necesito que seas una especie de herramienta, pero considero que eres una persona, ¿no? ¿Qué otras valoraciones? Bueno, valoraciones éticas, obviamente. Hay valoraciones éticas, ¿no? De por medio. Religiosas, profe, pero son como una religión, ellos como una secta, sí, pero no sé si necesariamente tengan valoraciones religiosas en sentido estricto. Quizás tienen un tipo de espiritualidad, que está muy, pero muy ligada a esa espiritualidad con una especie de egoísmo salvo, le dicen algunos, ¿no? Con esto de mi éxito, mi éxito en la medida de que también crezco como persona y demás, ¿no? Teóricos, sí. Mira, mira, Rey, que no lo había visto, perdón si lo pronuncio mal tu nombre, pero creo que los valores teóricos también ingresan acá porque hay una valoración del tipo de conocimiento, ¿no? Y el tipo de conocimiento que ellos normalmente estiman a bien suelen ser los que tienen una repercusión práctica, ¿no? O sea, que son útiles para algo. Entonces, a un emprendedor, si tú le muestras una clase de filosofía, le parecería probablemente una pérdida de tiempo, a menos que luego veas cómo hacer un negocio con ellos, ¿no? ¿Te imaginas? Tu app de filosofía, pues, no es una mala idea, ¿no? Lo voy a apuntar. Bueno, entonces ahí está. Y bueno, y si estoy hablando de emprendimiento porque precisamente, chicos, quería aprovechar para ofrecerles un producto, ¿no? Es un producto nuevo en el mercado. No, mentira. Estoy bromeando. Volvamos a nuestra presentación. Bien, entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Esto es lo que yo les decía. Los círculos de valores, de distintos tipos de valores, terminan siendo... Los distintos círculos de valoraciones muchas veces se transgreden, ¿no? Se transgreden. A ver, para entenderlo mejor. Ustedes han escuchado que a veces se habla de un buen gobierno, ¿no es cierto? Este país tiene un buen gobierno. ¿Por qué tiene un buen gobierno ese país? Muy pocos son los que consideran factores sociales. Más son los que consideran valoraciones económicas. Pero la pregunta es, ¿acaso una nación se reduce a valoraciones económicas como, por ejemplo, los que nos dicen, el Perú está bien porque su producto o bruto interno aumentó tantos puntos de porcentaje este año? Bueno, está de más decirlo, ¿no es cierto? Un país no es una empresa. Bien, un país es obviamente un conjunto de personas que pueden dedicarse a la producción de algo o a distintos tipos de producción, pero que, a pesar de que se pueden estudiar estadísticamente y valorarse económicamente, no se puede reducir a ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el campo de las valoraciones económicas se apropia, ¿no es cierto?, de otro tipo de, perdón, respecto de un problema, se apropia del campo que también le debería pertenecer a otro tipo de valoraciones como las valoraciones sociales. O lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo la valoración estética a veces termina primando sobre otro tipo de valoraciones? Las personas que hacen largas colas cada vez que va a salir un nuevo iPhone, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y van a un, ¿cómo se llama? iStore, creo que es iStore, ¿no? Van a las tiendas, este, bueno, donde venden, pues, los iPhones, ¿no es cierto?, y son recibidos, enriqueados y todo. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Hay una valoración económica estricta, en el sentido de que compro un celular porque me es útil? No, sino que también hay una cuestión de estatus social, ¿no? Porque, claro, ya se asocia iPhone con cierto tipo o imagen de lo que es vivir un cierto tipo de vida, ¿no? Estar a la vanguardia, estar actualizado, lo que sea, ¿no? Ahí está. Entonces, un poco, esa idea también es interesante. ¿Cómo se transgreden estos círculos de valores? Pero, bueno, acá no nos vamos a quedar, ¿eh? Vamos a tratar de ver algo adicional, que, en verdad, es lo más importante para hablar de axiología, que son los problemas axiológicos. Y este tema es un tema que a mí me gusta mucho. De hecho, es un tema que me parece interesantísimo para empezar a reflexionar sobre varias cosas de las que suceden en la realidad misma y de la realidad del ser humano respecto de los objetos, ¿no? Bueno, para empezar, tenemos este problema, y, bueno, en realidad solamente vamos a ver un solo problema dentro del mundo axiológico, que es el problema de cómo, ¿no? Cómo logramos... Perdón, cómo es que se construye el valor, o cómo aparece el valor. Hay dos posturas, básicamente. Recuerden que habíamos visto que en el acto valorativo habían dos elementos, el sujeto y el objeto. Ahora, las posturas dicen que el valor aparece gracias al sujeto, el subjetivismo, y la otra postura me va a decir que el valor aparece gracias al objeto. ¿Bien? Esto es importante también de ver. Porque cuando yo voy al sujeto, no todos acuden a los mismos criterios. Y esto es lo que vamos a revisar. Empecemos por el subjetivismo. Empecemos por Aristóteles, que es alguien que ya hemos visto la semana pasada en nuestra clase de Antropología Filosófica. Según Aristóteles, el ser humano tiene un telos, tiene un fin. Recordemos que esto hace que a las teorías que hablan de que todo tiene un fin se le llaman teleológicas. ¿No es cierto? Según nuestro amigo Aristóteles, el fin del ser humano es el ser felices. Y somos felices en la medida en que cumplimos con nuestra naturaleza política, o sea, social, y nuestra naturaleza racional. ¿Bien? En otras palabras, y ya para llevarlo al campo de las valoraciones, por ejemplo, si yo digo ¿Por qué valoro bien tener una casa? Porque tener una casa me da seguridad. Y tener seguridad me da tranquilidad, o sea, contribuye a mi felicidad. Eso es lo que pensaría Aristóteles. Y también pienso en la casa como un bien porque es un bien social. ¿No? Es buena para mi felicidad en la medida que es un bien social y me va a permitir vivir con otras personas ahí porque soy un animal social. Entonces, ¿Cuál es el criterio según el eudemonismo aristotélico para que aparezca el valor? El criterio es en la medida en que aporta nuestra felicidad. En otras palabras, ¿Dónde está el valor? En el sujeto. Pero el sujeto generará estos juicios de valor en la medida en que contribuyan con su felicidad. Mientras menos contribuyen con la felicidad, pues, peor valorado será. ¿No es cierto? Para movernos en esto de la polaridad, diríamos que serían valorados más negativamente que positivamente. Entonces, mira, pero recordemos que también hay un agente específico en este subjetivismo para la construcción del valor que sería la razón en el caso de Aristóteles. ¿Por qué? Porque es la razón la que me permite establecer el fin, la felicidad y obviamente a partir de eso determinar, ya sé que acá está la felicidad, es lo que yo busco. Ahora, ¿Qué objetos o qué cualidad de los objetos se acercan a esto? Bueno, la razón se encarga de procesar eso. Y entonces, por ejemplo, si yo descubro que el ceviche me hace feliz, lo trataré de tener cerca gracias a mi razón. Entonces, el subjetivismo aristotélico lo que está tratando de resaltar es el criterio de la felicidad, pero el agente racional, ¿sí? Como el fundamento del valor. El caso de Epicuro, del hedonismo, perdón, es un tanto distinto, porque a pesar de que también hay una fijación en la felicidad, tiene que ver más con cuestiones relacionadas con el placer y el dolor. Pero nuevamente, hay un ápice de la gente racional. Y para esto voy a hacer una pequeña explicación, así en breve, nada más, de el epicurismo porque además me parece fascinante lo que dice Epicuro, ¿no? Bueno, para empezar, Epicuro nunca dijo que hay que buscar el placer por el placer, ¿no? Recordemos que Epicuro, al igual que alguien que vimos la semana pasada, nuestro amigo Diógenes, ¿no es cierto? Según ellos, perdón, ellos o ambos pertenecen a este famoso periodo de la filosofía antigua que se llama el helenismo, ¿no? Donde había una crisis cultural y la gran pregunta era cómo nos mantenemos bien o cómo somos felices y virtuosos a la vez. Y Epicuro va a dar la siguiente respuesta, bueno, la felicidad no es otra cosa que la tranquilidad del alma. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo soy feliz en la medida en que mi alma está en calma. ¿Y cuándo mi alma está en calma? Cuando consumo mis deseos, o sea, cuando estoy obteniendo placer y cuando me alejo del dolor, o sea, cuando consigo la aponía, ausencia del dolor. Pero acá hay que resaltar algunas cuestiones importantes para Epicuro. Epicuro no dijo busca todos los placeres que se te presenten, no cumplas con todos tus deseos conforme se presenten, no, no dijo eso nunca. Porque imaginemos qué pasa si acudimos a todos nuestros deseos, a todos nuestros placeres. Nuestra alma se vuelve desbocada, pues se descontrola y además tiene consecuencias negativas, imagínate que te ves con tu peor en nada después ya de todo este tiempo de cuarentena y deciden salir a comer. Comen su pollito a la brasa, salen de comer pollito a la brasa y dicen, uy, puede ser un postrecito para bajarse, compran su heladito, su mazamurritas, su arroz con leche, lo que sea, ¿no? Siguen caminando, pasa el tiempo, ¿no es cierto? Y entonces dicen, uy, pero hace tiempo no como picaron, dejaron unos picaroncitos, pa, le comen estos picaroncitos. Y después ya te entra la culpabilidad, ¿no es cierto? Échale todo, metal de boldo, este, no sé qué más le echan, todas las sustancias, metal, quiero comenzar así, multicolor. Y ya pues, te tomas eso y obviamente la pregunta es, ¿seguir todos tus placeres necesariamente te ha llevado a la ataraxia? Bueno, preguntémosle a tu inodoro más tarde, ¿no es cierto? A él nos va a dar la respuesta concreta, porque esto es lo que dice nuestro amigo Epicuro. De hecho, los placeres se pueden clasificar. Hay placeres del cuerpo que son fugaces, efímeros y no tienen gran duración y están los placeres del alma. Y por tanto, la razón aparece para calcular, pues, porque, ¿qué me conviene más? Argumentar, perdón, cumplir con un placer del alma que me va a durar más o un placer del cuerpo? ¿Qué es un placer del alma? ¿Cuáles son placeres del alma, profesor? Por ejemplo, cuando logras entender algo y te da mucha satisfacción y sabes que ese conocimiento lo vas a poder usar ahora en adelante y se lo vas a poder explicar a otras personas, ese es un placer del alma, ¿no? Un placer más en el orden racional, diríamos. O la sensación cuando terminas de leer un libro maravilloso y a veces hasta te da pena acabarlo, ¿no? Y dices, ah, este es un placer del alma, pues, ¿no? Epicuro diría eso. ¿Por qué? Porque alimentado es una parte de tu ser que no se puede alimentar de una manera tan directa y eso te dura también. La amistad, según Epicuro, es uno de los más gratos placeres del alma. Y de hecho, perdón. Y de hecho, el mismo Epicuro, valorado tanto en la amistad que él pensaba que el ideal de vida buena, ¿no es cierto? O sea, una buena vida implica vivir con tus amigos y no tener esposa. No, mentira, esto en último no lo dijo, pero lo de tener amigos, sí, porque tus amigos son una garantía, ¿no es cierto?, de que vas a tener una vida tranquila porque estás alimentando constantemente un placer del alma, ¿no? Ahora, ¿a qué me refería con la razón que calcula? Que Epicuro decía, pues, que no todo es placer. A veces hay que pensar bien y decir, bueno, voy a aguantar un poquito de dolor para luego tener un mayor placer. ¿Cómo, profe? No te lo imagines en ese sentido. Por ejemplo, te van a poner una vacuna, ¿no es cierto? Obviamente, te va a doler, te va a incomodar, o si te ponen una inyección en esas, las intravenosas que a veces toman mucho, sobre todo cuando son de sustancias, pues, más, este, más densas, ¿no? O las intramoculares también dolen muchísimo, y uno dice, pero profe, ¿por qué me voy a someter a ese dolor? Un poquito de dolor para luego tener un mayor placer. ¿Y cuál va a ser tu placer? No verte afectado por alguna enfermedad o librarte de alguna enfermedad. O las personas que van al gimnasio, ¿no? ¿Qué dicen? No pain no gain, sin dolor no hay gloria, sin dolor no hay producto, no hay, no hay logro, no hay éxito. Y es lo que se necesita. Entonces, ¿qué es esto? Un poquito de dolor para tener un montón de placer. Y eso es lo que conviene, diría Epicuro, ¿no? Entonces hay que calcular eso. O las personas que hoy en día se hacen tatuajes, ¿no? De niño no querías recibir ni una vacuna para volver a hacer mención de esto, pero, ¿no? Que era un pinchazo. En cambio ahora te puedes hacer un tatuaje que son miles de pinchazos por segundo, por minuto, por minuto, perdón. Entonces ahí está, ¿no? Un poquito, a veces hay que resignar el placer para obtener un mayor placer o hay que soportar un poquito de dolor para tener un mayor placer también. Y pues, estas ideas, ¿no es cierto? son las que hacen de Epicuro algo más que alguien que dijo que hay que comer lo que sea, que hay que satisfacer todos nuestros deseos, ¿no? Hay quienes entendieron mal a Epicuro definitivamente, ¿no? Es más, el mismo Epicuro era, en cierto sentido, alguien con una vida muy frugal, ¿no? ¿Qué quiere decir frugal una vida muy moderada, ¿no? Él tenía semanas donde prácticamente solo se alimentaba de aceitunas, alguna que otra hogaza de pan y un poco de agua y él decía que esto lo hacía básicamente porque de esa manera cuando vuelva a probar los manjares los iba a sentir más deliciosos. La ausencia, ¿no es cierto? De algo a veces puede ayudar. Claro, imagínate tú comiendo tu plato favorito cinco días seguidos, en algún momento te va a cansar y lo que es peor lo puedes llegar a odiar, ¿no? Entonces, a veces hay que buscar esos contrastes en la vida que son muy importantes. Para volver a lo que nos compete, ¿qué es lo que dice Epicuro específicamente sobre el valor? Solo hay que relacionarlo, ¿no es cierto? Las valoraciones son, en verdad, parte del sujeto. O sea, el sujeto es el que da las valoraciones de acuerdo a qué tanto contribuyen con la ataraxia, con la calma de su alma. Eso quiere decir que mientras más placer obtenga, ¿qué es lo que más voy a hacer? Perdón, mientras más placer me dé, voy a valorar mejor a ese objeto o a la cualidad de ese objeto, ¿no? Entonces, es un subjetivismo orientado hacia el placer y no tanto a una felicidad, pero hay similitudes si te das cuenta con lo de Aristóteles. Ahora, las otras dos posturas también son interesantes. La postura de nuestro amigo John Stuart Mill nos dice que el hombre, nuevamente, es el hombre el que construye el valor, pero de acuerdo a qué tan útil es algo. ¿Y a qué se refiere con utilidad? A lo que proporciona mayor felicidad para el mayor número posible de personas. O sea, es útil en la medida en que algo es más útil para más personas. A ver, para ponerlo en un ejemplo, una vacuna, ¿no es cierto? ¿Es buena por sí misma? No, pues. No es buena por sí misma para mí. Será buena en la medida en que beneficie a un montón de personas que en este momento están en riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver un poco con la razón calculadora de nuestro amigo Epicuro, pero en este caso también cuantitativa para más personas, ¿no es cierto? Mira qué curioso esto. Y no nos vamos a quedar solamente en esta postura subjetivista, sino en una última, que es la del emotivismo. El emotivismo de Ayer dice que nuestras valoraciones en verdad son producto de nuestras emociones personales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo pruebo un poquito de... Puede ser café, puede ser, no sé, lo que te guste, chocolate, lo que sea, y alguien dice está delicioso. ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, es efecto de una experiencia sensorial que ha hecho que se genere una emoción dentro de él. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces existe el juicio de valor si son solamente emociones? Y esta es la clave de lo que nos dice Ayer. No solamente se trata de emitir juicios de valor porque yo quiera dar a conocer algo que a mí me parece, sino porque yo quiero contagiar a los demás de esta emoción. Es la naturaleza de las emociones. Las emociones buscan extenderse y es por eso que emitimos juicios de valor según nuestro amigo Ayer. O sea, hay una cuestión social de por medio también según Ayer. O sea, las emociones cumplen esta función. Pero finalmente, ¿quiénes son los que determinan el valor? Las emociones del ser humano. Como las emociones pertenecen al sujeto decimos que es obviamente una teoría subjetivista. Y del otro lado tenemos el objetivismo. ¿Sí? El objetivismo nos dirá que el valor no está en el sujeto sino en el objeto. La postura más fácil de entender es la del naturalismo por ejemplo de Herbert Spencer. Él dice que el valor no se encuentra en el sujeto sino en el mundo real en el natural en el objeto mismo. ¿Por qué yo digo que este lapicero es útil? ¿Por qué me sirve? No, porque tiene propiedades ¿no es cierto? De repente tiene un sistema de tinta continua pero lo tiene el objeto. Él pone podríamos poner ¿no es cierto? asumiendo ejemplos similares a los que él aduce el caso del oro ¿no? Él lo pone con otras cuestiones pero el caso del oro ¿por qué civilizaciones humanas a lo largo de la historia que no han estado en contacto han valorado al oro? Si fuese subjetivo algunos tendrían que haber valorado negativamente al oro pero sin embargo lo que encontramos es que en su mayoría lo valoran positivamente. ¿Por qué será esto? Por una cuestión de valorar positivamente alguna cualidad del oro quizás sea su grillo quizás sea uno de los metales que más brilla y también quizás no tan fáciles de encontrar. Entonces todas esas cualidades propias del oro mismo ¿sí? del oro mismo son las que hacen que uno les dé ese valor pero no es porque uno se los dé sino que son las propiedades las que tienen ese valor. ¿Bien? Una casa diría Herbert Spencer a ver para compararlo con lo que decíamos de Aristóteles ¿Una casa es buena por sí misma? Claro que es buena por sí misma pero uno diría pero si no hay un ser humano que la valore entonces ¿no sería el ser humano el que le da el valor? Pareciera dice pero a ver derrumba la casa no importa que esté el ser humano si la casa está derrumbada o sea la propiedad valorativa la temía la casa y no la persona que está mirando la casa como algunos piensan ¿no? y bueno y finalmente tenemos la postura de nuestro amigo Platón que es la postura del idealismo objetivo esta postura ¿qué nos dice? nos dice básicamente que el valor es algo ideal que adquiere el objeto en otras palabras si yo tengo una silla y quiero decir que esta silla es buena de buena calidad la comparo con una idea de silla que yo ya tengo ¿bien? y si en alguna medida yo veo que corresponde entonces yo puedo terminar aceptando que es una buena silla porque para Platón existe esto del mundo de las ideas perfectas y de ellas sacamos los moldes para nuestra realidad ¿no es cierto? entonces lo que nos está diciendo que es Platón o sea el sujeto sí interviene ambos reconocen que el sujeto interviene pero lo único que hace el sujeto es comparar ¿no es cierto? la objetividad de la valoración que es la idea misma ¿no es cierto? con el objeto que se apropia de esa valoración de ese valor y obviamente eso es lo que hace que por ejemplo cuando tú ves una silla digas ah esta silla me parece mejor que la otra y demás ¿no? pero ojo acá no acaba hay una tercera postura un camino medio podríamos decirle pero esto no lo tienen que recordar solamente es una curiosidad este señor Dissieres Frondisi propone una teoría que se llama el relacionismo que es un punto medio entre el subjetivismo y el objetivismo y en verdad no es ninguna de las dos porque lo que termina diciendo el señor Frondisi es que el valor solamente puede entenderse como una interrelación como parte de la interrelación entre sujeto y objeto en otras palabras se anula el valor cuando se ve de manera aislada al sujeto o al objeto porque nunca el sujeto y el objeto dejan de estar conectados es por eso que existe el valor según Dissieres Frondisi esta teoría se llama relacionismo axiológico ¿bien? pero no lo tienen que recordar volvemos a nuestra presentación chicos pueden ver las claves y pueden descargar la diapositiva les pido por favor que rápidamente respondan a la encuesta donde la A es de hazme la clase la B es de buena clase profe estuvo ahí en lo suyo la C es de caramba porque hay que mejorar un poquito la D es de deficiente y la D es de espectórenlo inmediatamente este profesor ¿bien? por favor no me haces esa pregunta en par pero de repente son familia de alguna manera ¿no? bien este aquí nos vamos a quedar chicos espero que tengan una buena semana un buen fin de semana lo que implica también que tengan un buen examen si es que lo dan creo que ahora se han nivelado todos los exámenes entonces que les vaya bien ¿sí? que les vaya bien y pues mis mejores deseos para esta semana que no tienen examen estoy mayor así que vuelo ah es el otro mes todavía ay 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 ya entiendo gracias Valentina gracias Valeria gracias Jimena gracias Alair gracias Giancarlo por los comentarios tan oportunos gracias Ciro nos vemos Rey gracias Brian Maricielo Pilar a todos me despido de ustedes chicos entonces espero yo no sabía lo del examen yo estoy un poco desprogramado con las fechas bueno entonces que les vaya bien hasta luego Gala nos vemos bien chicos que les vaya bien nos vamos a quedar acá nos vemos la próxima